Costarito Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Costarito, costarito Ha de paro pintado Costarito Rosarito está contenta Porque tiene un pajarito Anda siempre presumiendo Porque dice que bonito Ella lo tiene escondido Y no me lo deja ver Si Rosarito quisiera Yo le pongo de comer Rosadito, rosadito, dale el pájaro pintado No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado Rosadito, rosadito, dale el pájaro pintado El vecino de ella enfrente y está boco por cojero Y Rosadito le dice mi pajarito ni verlo En la jaula está metido y ya no puede volar Si Rosadito quisiera yo lo puedo acariciar Rosadito, rosadito, dale el pájaro pintado No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado Rosadito, rosadito, dale el pájaro pintado El pobre ya está en mi viejo y todito desplomado Rosadito, 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 dale el pájaro pintado No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado Rosadito, rosadito, dale el pájaro pintado No te enojes, que yo no te enojes, que yo no te enojes Gracias por ver el video.